alguien te ha dado un ipod nuevo pero no sabes cómo usarlo pero tampoco quieres agarrar otra cosa con el dinero para que no haces que la persona que te dio el ipod se siente mal bueno yo te voy a decir cómo usarlo ok primero vas a poner las cosas para escuchar estos adentro del ipod así entonces vas a ir al menú y para seleccionar música vas a apretar la primera que dice música o music entonces vas a si quieres mirar tus canciones o las bandas que tienes o los tipos la el tipo de música que tienes yo voy a ir a canciones o songs y entonces tiene todas tus canciones ahí y puedes seleccionar una también si quieres jugar juegos puedes ir a extras y andar a juegos o games y vas a tener cuatro juegos con diferentes ipods puedes tener diferentes juegos y puedes comprar más juegos en el itunes store tiene al un reloj notas un calendario y otras cosas pero son fáciles de usar y puedes cambiar el lenguaje el tiempo y cosas así ahora si no quieres usar estos para escuchar tu música o quieres escuchar con un amigo y no quieres usar estos si tienes sacar esto si tienes algo así puedes poner esta parte aquí adentro de eso así y aprenderlo y entonces poner volumen listo y apretar play y juega tu música ok esas son las cosas básicas de usar un ipod nano yo no tengo otro ipod así que no sé no te puedo mostrar cómo usar estos ok gracias por mirar bye 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 ¡Gracias!